Regreso a la zona costera. Si ha estado buscando hoteles para las vacaciones este verano, es probable que haya notado un incremento en precios. Durante el mes de abril, los precios de los hoteles en Corpus Christi subieron más del 17% con respecto a la misma temporada del año pasado. Pero muchos factores toman parte de esto. Uno de ellos es que la ciudad tuvo un año récord en visitantes el año pasado, pero no esperan que este año sea igual. La buena noticia es que Texas es un estado muy grande, así que un viaje a Corpus Christi al fin de semana es fácil de hacer. Sin embargo, no creo que veamos visitantes de ciudades más lejanas del estado. Esto se debe a los precios altos para viajar. Ahora mismo, los precios de hoteles en Corpus Christi rodean los 103 dólares.